Levanté la vista y miré en el horizonte tu bello rostro. Miré en ti una mujer poéticamente perfecta. No sé si fui yo quien te eligió por madre, o fuiste tú quien me eligió como hija, pero sí sé que Dios me dio el perfecto regalo. Crecí bajo tu lecho de amor divino, lleno de profundas oraciones, de sabios consejos y múltiples bendiciones. Me enseñaste que amar a Dios es el principio más bello y grande que un hombre puede tener por código y honor. Escribiste en la tabla de mi corazón tus consejos divinos. Aún con todos mis errores, nunca me has abandonado, porque tu amor es más grande que el firmamento, y tus plegarias han tocado el corazón de Dios. Hablar de ti, bella madre, es encender la entorcha de mi alma.